El artista visual de renombre internacional Utiliza principalmente materiales elásticos y a menudo fomenta la interacción del espectador Invitando a uno a tocar o sumergirse en sus obras Kutleon de Tig Trope, 2012, es una pieza tejida de ganchillo Una habilidad que le enseñó su abuela Con una estructura laberíntica y parecida a la matriz Que los espectadores atraviesan en un camino suspendido Por el contrario, I wanna bite you, baby 2011, que se exhibió en la Feria Friese Art Fair 2012 Está construido con acero corten rígido Y toma la forma de una cadena de flores de trébol creada mecánicamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video